Bueno, pues esta es la foto que se comparte en la cuenta oficial del mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde, bueno, pues ahí menciona, no, este se habla de esta llamada, dice desde el histórico ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, he conversado por teléfono con el presidente electo de Estados Unidos, Joseph Biden, reafirmamos el compromiso de trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos y naciones. Y bueno, pues así se acaba la famosa controversia entre que si le llamaba y no le llamaba, digo, ya había mandado una felicitación, pero ya se hace el primer llamado, el llamado oficial en el que, bueno, pues se reafirma el trabajo junto, ¿no? Ajá, que los otros dos sin mascarilla, los otros sin mascarilla, con mascarilla, o sea. Sí, bueno. ¿Quién es el, quién será el tercer individuo? Es el de, es el... ¿Es el de Valladolid? El de Valladolid, sí, se comienza el alcalde, me parece hueso gobernador seguramente de Yucatán, no, no lo reconozco ahí, no, está, esto es en... Ah, Valladolid de Yucatán. En Valladolid, sí, en Valladolid, en Yucatán, sí. Muy bonito, Valladolid, por favor. Precioso, precioso. Vayan y conozcan uno de mis pueblos favoritos de todo México, muy bonito Valladolid, sinceramente. Este, bueno, pues vamos a otro asunto importante, pero se tenía que, se tenía que llamar y se llamó. Se llamó. Bueno, vamos a otra cosa. Bueno, qué onda con los Países Bajos, eh, hoy, hoy comentamos...